Dale la mano a Elena Muy suave, sin entrelazar los dedos Muy suave, así Así, muy bien, muy bien Esta mano tú al bolsillo A ver que se te vea un poquito la camisa Ahí, muy bien Elena, y ahora no vamos a andar, ¿vale? Porque como yo quiero coger este pequeño espacio de sitio Vamos a hacer como si estuviéramos andando Pero sin andar, porque no me interesa mover No me interesa que os mováis Entonces, Kiko, tú coge por ejemplo tu pie derecho Uy, me caigo Y me lo levantas un poquito así Un poquito solo, así, muy bien Y ahora Elena, tú tu pie izquierdo Lo único que quiero es que me lo levantes así Para estilizarte el cuerpo un poquito, la cintura Crúzame el pie un poquito Así, muy bien, muy bien Muy bien Vale, pues os quedáis así, ¿vale? Y ahora yo ya os digo como la mirada es como lo hacemos Kiko, gírate un poquito la cabeza hacia Elena, poquito Y Elena, tú hacia él, poquito, ¿vale? Menos, menos, Elena, menos Así, los ojos abajo, así como los tienes Elena, mírame, aquella mano, tu mano derecha Flexiónamela un poquito Así, así, muy bien, muy bien Ya está, así, suficiente Y acuérdate, intenta meter todo lo que puedas el pie ¡Ay, muy bien! Así, gira un pelo y la cara Aguanta ahí Ahora vamos a hacer lo siguiente Ahora yo quiero Vamos a seguir paseando Pero Tú, Elena, le vas a coger a él Del codo Así, muy bien Muy bien Y tu mano Muy relajada, ¿vale? Ahora te la coloqué yo, no te preocupes Igual, Kiko, tú Antes me has levantado de ese pie Pues ahora el otro Por ejemplo Así, Elena Y ahora tú, esta mano Por ejemplo, en vez de dejarla aquí Échate un poquito el pelo por aquí Por este lado ¿Te puedes dividir un poquito? Vale, y ahora tú Con esa mano, es decir Vamos paseando Y tú te estás arreglando el pelo un poco Tú te imaginas que te estás arreglando el pelo Eso que te estás haciendo Eso, ¿vale? Entonces, lo que para mí es importante, Elena Es que cuando yo la foto te la haga Intenta que no estés así Sino así Vale ¿Vale? Que yo te vea el brazo entero Que no solo te vea esto de aquí Tú, así Es decir, tú En vez de arreglarte con el codo así Tú, con el codo así Ahí, muy bien Y abierto Ahí Un poquito ¿Vale? Y ahora yo os digo cómo miráis Así Elena, gira un poquito la cara hacia Kiko Ahí, muy bien Y Kiko, tú igual Un poquito Ahí Y con los ojos abajo, Kiko Muy bien Así Así A ver, Kiko Un poco la mano más por aquí Y tú gírate un poquito así Así Y ahora Kiko, tú Inclínate Ahí A ver, déjame tu mano, Elena Un segundito Si puedo, ¿no? ¿Por aquí o vos? Por aquí Y tú esta mano Así Así Muy bien Qué bonita Seguimos, Elena Seguimos Intenta Elena El pelo un poquito Que te vea la cara Ay, qué bonita Ay, qué bonita Tú échale la mano tú, Elena A Elena por aquí Y Elena, yo lo que necesito es Que tú Que te pegas A él Con este hombro Así Ahí, muy bien Hola Dejame esta mano Así No, por la cintura Como la tenías Así Ten en cuenta Ten cuidado, Elena De no pegar mucho El brazo A tu cuerpo Para que no se senta No se se te enchanche A ver, pegar un poquito Gírate un poquito Así Muy bien Si tú vas a que te molesta el pelo ¿Vale? No te veo Te lo quitas Fíjate un poquito ¿Qué es lo que tú a ella ahora? Ahí, muy bien Vale, que voy A ver que te vea Elena, gira un poquito Y la cara Pero poquito Hacia mí Y ahora pegará Kiko Y el ojo abajo Así Muy bien Con ese pie vas a hacer eso Lo vas a coger Lo vas a subir Y lo vas a levantar así Así, muy bien Y para mí es importante, Elena Que el pie No lo suba así Sino así Vale Así Con el empeine Estirado abajo ¿Vale? Y Kiko Y yo lo que quiero es Que tú con los pies Estés bien posicionado Porque lo que quiero es que tú Le cojas el vestido Mira, el vestido solo con esta Y con la otra la cintura Porque lo que yo quiero es Que tú te posiciones bien ¿Vale? Le estás cogiendo el vestido Y te echas un poquito encima de ella Así, así, así Y eso es lo que yo quiero que tú hagas ¿Vale? Sonrisa ¿Vale? Y en esa sonrisa Yo quiero que tú Levantes un poquito el pie Y va a quedar muy chula la foto ¿Vale? Por eso te digo Kiko Que a lo mejor con aquella pierna Sería bueno que tú te Te asentaras bien No se que caigáis los dos al final ¿Vale? Gira, Elena Gira la cara Gira la cara Así, muy bien Y Elena Ahora tu rodilla un poquito más hacia Kiko Un poquito más ¡Ay, ay, ay! Muy bien Vale, y ahora Dale un abrazo a Quédatelo con la mano derecha Y dale un abrazo a Elena Vale, ahora yo necesito No, no Yo necesito Tú le estás dando un abrazo Yo necesito que levantes Y que os ilumine a vosotros Por el otro lado Pero yo no puedo verlo ¡Ay, muy bien! Levantad un poquito la mano Y ahora ponedos vosotros de frente Uno del otro ¡Ay, muy bien! Giraros un poquito más hacia mí Es decir No, no Al contrario Yo Kiko Kiko Así un poco más de perfil ¡Ay, muy bien! Y ahora el foco Hacia aquí Y hacia abajo Un poquito más Un poquito más ¡Ay! No queréis cueva Pues cueva Elena, tú ponle tu mano En su solapa Aquí Así Así Muy bien Bájalo Esta mano Esta mano por detrás de ella A base Gira tu lado hacia él A base Y tú hacia ella A base A ver Este pie Es el que cruza por encima ¿Puede o no? Vale, y ahora yo quiero Que tú vuelvas Le sigas arreglando la corbata Sí, igual, igual, igual Cógela tú fuerte Kiko Así Y yo quiero que tú te pegue a ella Sin mirarme a mí Y tú levantes la cara Elena Así, así como la tienes ahora Pero yo quiero Una sonrisa grande ¿Vale? Con los ojos allí Con los ojos Así Así Eso es lo que yo quiero Kiko, ponte por aquí detrás Cógele el vestido ¿Vale? Así con las dos manos Y pégate Pégate a ella Así Y ahora Tenemos que tener cuidado Elena Con los zapatos ¿Vale? Con las zapatillas Bien Elena Tú Llevántame este pie Y ese de un poquito Hacia delante Así Y ahora gírate un poquito Aquí Yo hago la foto de allí ¿Vale? Y tú te pegas un poquito A ella Así Muy bien Esta mano Así Y la otra pierde La que yo no la vea Vale Elena Sacamos un poquito de pecho Así Y ahora gírate un poquito Hacia él Aguanta así La cara hacia arriba Ahí aguanta ahí Vuelve Vuelve a poner así Y gírate un poquito Hacia mí Así Así Y los tobillos juntos Y cruzados así ¿Vale? Y ahora yo quiero que Para arriba y para abajo Más que muy rápido Así Más que muy rápido Que sea un movimiento largo Vale Gírate la cara hacia allí Así Muy bien Un poquito menos Y esa sonrisa Necesito mucha sonrisa Guapa Venga Muéveme Muéveme vestido ¡Más que muy rápido! 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 Gracias.